La Oficina Municipal de Información al Consumidor, más conocida como OMIC, ha vuelto a organizar, y ya es la duodécima edición, el concurso de consumo responsable dirigido a los centros escolares de primaria de nuestra localidad. En esta edición la temática girará en torno al título Publicidad, te lo crees todo, con el que se pretende que los niños y jóvenes reflexionen acerca de la veracidad de los cientos de anuncios y reclamos publicitarios que nos acompañan día a día y la necesidad de hacer un consumo responsable ante la misma. El concurso se articula un año más en dos modalidades y en tres niveles, así los alumnos de primer y segundo ciclo de primaria deberán realizar un dibujo relativo a la temática de este año, mientras que los alumnos de tercer ciclo tendrán que realizar una redacción. El mejor dibujo de segundo ciclo aparecerá en la portada del calendario del contribuyente 2017 y la mejor redacción en el libro de fiestas de San Cosmo y San Damián de este año. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 11 de abril y se seleccionarán dos trabajos de cada una de las clases, que se expondrán en el centro joven hasta el 23 de abril y entre los que el jurado elegirá a los ganadores. Gracias.